Ah, está bien feo, Coqui, bien feo, ¿no pudiste conseguir otra cosa? Ya, deja de quejarte, es lo mejor que pude conseguir gratis, espera, tengo otra opción. A ver, enseña, llévate esto, ¿sí? Ah, otra cosa, elegantísimo, sí, está muy bien, pero ponlo más atrás, ¿ya? Para que no se note que es una réplica, más allá, lejos del comensal, ahí, ahí, sí, mejor, sí, sí, se ve bien, muy bien. Debe ser él, debe ser él. Vamos, 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 ¿recuerda? ¿Qué es? Máxima sofisticación. Sua sofisticação. Adelante, por favor. Hola, Diego. ¿Me permite? Obrigado. De nada. Meo amigo, Joao Ronaldo de Leza. Bienvenido a casa. Hola, Diego, ¿todo bien? Todo bien, mejor que nunca. Más bien, disculpa por lo que pasó la vez pasada. Bueno, fueron dos veces. Ah, pero ¿quién está contando, no? Yo, las cuento. Hacé muy bien. Las conté y las dejé en el pasado. Cero resentimientos. Aunque la verdad no venho con muchas expectativas, Diego. Mejor, mejor así la experiencia será enorme, impresionante. Por favor. Por favor. Esta es su mesa. Es aquí donde se llevará a cabo las experiencias, una vez que abras las puertas para tus clientes, Diego. Así es. ¿Sabes? Aquí entre nos, me cansé de los restaurantes fríos, distantes, en donde tienes que cruzar miradas con decenas de personas que no has visto en tu vida. Aquí en mi templo, la experiencia será única, cálida, exclusiva. Es más, he pensado reducir el aforo, limitarlo a solamente tres mesas, para que cada comensal reciba la experiencia que se merece. ¿Tres mesas? Me puedo imaginar los costosos que serán sus platos. Oh, no. Para que tu negocio sea rentable, ¿no? Oh, no, 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 no. Costoso, costoso, no. Más bien, selectos. Solamente para comensales con alta comprensión gustativa. ¿Cuánto pagarías por un Van Gogh? ¿Te estás comparando a Van Gogh? No, obviamente no, no. No, por supuesto que no. Una pintura no se puede disfrutar con los cinco sentidos. Mi comida, sí. Pero basta de chachara. Estás listo para sumergirte en la emocionante, extraordinaria y espectacular aventura sensorial, Montalbán. A ver. ¿Está planeando algo para llamar mi atención? ¿O quizá está con esa mujercita? La experiencia sensorial Montalbán es un viaje por la costa, sierra y selva del Perú. Y es el resultado de una investigación de meses a nivel psicosensorial y emocional. Psicosensorial. Así es. He investigado en las materias primas porque creo que solo los sabores puros pueden conectarnos con nuestros recuerdos más íntimos. Es un interesante proyecto, Diego, y muy ambicioso también. Dime, este plato que estás preparando, ¿cuáles son sus ingredientes? Bueno, en la costa tenemos la presencia del mar, los bosques de algarrobo, el desierto. Es por eso que estoy utilizando roca marina, polvo de concha y sal del salar de negritos. Perdón, perdón, ¿en qué estaba? Ah, sí. Hojas de camote, espuma de lúcuma y, por supuesto, payares del sur. ¿Dirías que era una cocina minimalista, mística, audaz? ¿Cómo? Diría que es una experiencia genial. Dicho en otras palabras, Montalbón. Buen viaje. Yo espiándolo como si fuera que, este Diego saca lo peor de mí. Cada día, más lejos de ella. Esto está... Está... Está fantástico, genial, incomparable, celestial, inesperado. Estará, está... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!